hola como esta mi nombre es Antonio Fink y este video de hoy se trata del reto chobiboni que se trata de que introducir malvavisco en la boca y uno por uno decir chobiboni que logre tener más malvavisco es el que gana y el invitado de hoy que ya es muy común que me imagino que ustedes ya lo conocen así como yo lo conozco es 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 como estas bien al equis placer igual que soy por estar en mi casa dale empecemos dale pues el que va a comenzar tiene que ser el invitado o sea lo común en nuestro canal en nuestro canal ¿sabias? lo que hace uno por dinero ni me paga pero te pagué para que estuvieras aquí empezamos dale 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 chobiboni chobiboni el ya les explicó verdad creo ay no mames chobiboni 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 chCoiboni x2 p là chobiboni 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 x2 ay bueno qué al principio chãoiboni no no ay ay que llegó taylano no ¡Suscríbete al canal! 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 Controолol ¿Por qué te dejas? Precisa ¿Qué? Estas Soylers Bueno Bueno mis amigos espero que les haya gustado mucho este video No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y con un empate con el de Equiflores No te olvides de darle like, suscribir y compartir este video con Tus amigos, tus pericos, tus perros, con tu gallina Con tus novias, con los de Narnia Con los de Bokú, con todo Hasta luego, mis amigos Adiós